Al chile es otro pedote, güey, 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 es de la banda que llegó a casa, que era el rap miero, del barrio, güey, de lo que es, güey, güey, es una pinche rap de matanza, saca, güey, aguanta, carnal, al chile, es rap miero, güey, es rap del barrio, güey. Nunca me hicieron cosiquitas, esta miseria es la única que yo detecto, nunca me hice por la feria, ni volver a ir correcto, siempre me han acabado las babadas que manejan, sintiendo circula sobre la nave de la jefa, ahora dicen que te vendes demasiado a tu papel, que por sentirte afel, resultas de ser rangel, aún si me entiendo ratas, adentro de sus puertas, se evocan otras horas, me quedan otras sin letras, Si vas a acertarle, a tu león de cuarzo, le metes mucho a la arte, sabiendo que eres un falso, solo eres famoso, en el barrio no circula, no se que andate caldoso, aventándote las chulas, de atrás hay tres, de que van las líneas, siempre serán viejos, altos, sin putas, sencillas, a pesar de tanta gente, siempre me metían el slam, tu mierda será la misma, si en tu grupo hay un star, en la pesta de vuelta, vuelta a la chingada, Nunca bajas para el barrio, por sentir que te achicalan, si te sientes mal, y no entiendes de nefranes, buscate un doctor, como el que tiene más your mothers, y yo sé que son, y ya no lo sé, los van a torcer, y les va a dar un torsón, por un pájaro, una luz, que se sienta asunto, se lo va a llevar la puta verga, por estar detinto. Otra vez, ¿cuántas formas? ¿Cuántas formas? O sea, así, 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 de hecho cualquiera así, O sea, así, 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 así. Es que necesitas...